Yo voy a apagar todo si no vas, ¿ok? ¿Dónde dices que hay monstruos? Yo no me acuerdo que aquí hay monstruos ¿Dónde hay monstruos? ¿Aquí hay monstruos? ¿Sí o no? ¿Tú ya viste monstruos aquí? Ya voy a dormir y no vas a ir por tu mamila, ¿ok? ¿Eh? Ya voy a dormir yo y no vas a ir por tu mamila Ve, tienes la lámpara, no pasa nada Con la lámpara no hay monstruos ¿Con la lámpara? ¿Con la lámpara? Ajá ¿Con la lámpara? Gracias. Ahora de 3 yo ya me voy a dormir, ok? Ya me voy a dormir. No. Hola. No vas a ir por tomarme la? Que yo no quedo ahí solito. Ok, de aquí te miro. Andale, ve. Yo te miro de aquí, ve. Yo no voy a ir contigo, pero de aquí te miro. Andale. Ve. Yo de aquí te estoy mirando, no pasa nada, ve. Hoy? Que? No hay nada. Prende la luz de la cocina. Ya, agarra la mamila. Y apagas la luz también. Apagas la luz de la cocina. Yo no veo maceta. Está ahí, arriba, donde está la catsup. En el refrigerador, dentro del refrigerador. No, no, pero juntas. Allí está. Abre el refri. Ah. Ah. Ah.